Tipos de residuos sólidos Dentro de la base normativa que se encuentra en el país, se pueden organizar los residuos sólidos en primera instancia según la tipología que describe el Decreto 1077-2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio o la norma que lo modifique o sustituya, en el cual se compila lo dispuesto por el Decreto 2981-2013 y el Decreto 1076-2015, reconocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente en los cuales se puede inferir que existen en primera instancia dos tipos de residuos que deben ser reconocidos, residuos sólidos no peligrosos y residuos sólidos peligrosos. Residuos sólidos no peligrosos Son descritos anteriormente como residuos sólidos, haciendo la salvedad que estos no deben contener características de peligrosidad. Residuos sólidos peligrosos En cambio, estos son aquellos residuos o desechos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, pueden causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Asimismo, se consideran residuos o desechos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Decreto 4741-2005, compilado en el Decreto 1076-2015. Clasificación de los residuos sólidos Existen diversas maneras de clasificar los residuos sólidos dependiendo de sus propiedades particulares. Todas son válidas y útiles en el momento de desarrollar acciones de gestión, transporte y tratamiento o disposición final. A continuación, se explicarán algunas de las clasificaciones más usadas. Según la fuente productora, esta clasificación no permite conocer a fondo las propiedades físicas y químicas de los residuos porque se enfoca en el generador de estos, es decir, en la fuente que está produciendo los residuos. Dentro de esta clasificación se encuentran residenciales o domésticos, comerciales, institucionales, agropecuarios, industriales, barrido de calles y espacios publicitarios, otros, plantas de tratamiento, eventos, etc. De acuerdo con el aprovechamiento, esta clasificación es dada solo para residuos sólidos no peligrosos que por sus características podrían estar sujetos a un proceso de aprovechamiento. Residuo sólido aprovechable es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo. Decreto 2981-2013, artículo 2. Dentro de los residuos aprovechables se puede encontrar una subclasificación dirigida al material principal que compone el residuo, por ejemplo, vidrio, plástico, papel, cartón y metales. Residuo sólido no aprovechable es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrecible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios que no ofrecen ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y, por lo tanto, generan costos de disposición. Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, SF, de acuerdo con su degradabilidad. Al igual que la anterior, es una clasificación que se puede utilizar prioritariamente para residuos no peligrosos y es una de las primeras clasificaciones que se les dio a los residuos. Residuos orgánicos Son aquellos que provienen de organismos vivos como plantas y animales, los cuales contienen compuestos orgánicos producidos por la naturaleza y que se descomponen biológicamente por la acción de microorganismos o agentes fisicoquímicos en condiciones normales, dentro de los cuales se pueden encontrar residuos de comida, legumbres, frutas, verduras, residuos de jardines, papel y cartón. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 2000 Residuos inorgánicos La principal característica de estos residuos es que por lo general no son de origen biológico, es decir, suelen ser residuos de materiales producidos por medios artificiales o creados por el hombre. Luego, por sus características fisicoquímicas, no presentan degradación biológica de forma natural, ejemplo, plástico, aluminio, entre otros. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 2000